Y pa' que siga guapanqueando, es el estilo único No me importa lo que de mí se diga, viva usted su vida Que yo vivo la mía, que solo es una y disfruta el momento que... Y va a recuperar, y es el arranco grande, abre que... ¡Latero y el desafío! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vaya soy de cabañada, para decirle la verdad! 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 ¡A corruptarte a dormir! ¡Vaya soy de cabañada, para decirle la verdad! 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 Y por los ríos de Babilonia, me mando hoy, buscando el sol, a un gran amor que ha hecho Y por los ríos de Babilonia, recuerdo yo, felicidad Cuando salíamos a elevar Tú te fuiste, pero nunca voy a dejar de amarte con gran razón Y por los ríos con decidos, gritos, blanos Tú te fuiste, pero nunca voy a dejar de amarte con gran razón Y por los ríos con decidos, gritos, blanos Y por los ríos con decidos, gritos, blanos Y por los ríos con decidos, gritos, blanos Bueno, me Carolyn, que me haAccí a ver ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Que fue mi amor vencido, que me dijér Y que busquen con estar Pero en mi corazón no Por siempre y nada te vuelvo a encontrar Y al estar Segura y nada buena te puedo amar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Al vuelto y te quiero Al vuelto y te voy a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Deja que otra vez Y lo de todas las noches Deja que otra vez Y lo de más que las noches Deja que otra vez Y al corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Deja que otra vez Y lo de todas las noches Deja que otra vez Y lo de todas las noches Y lo de todas las noches Deja que otra vez Y lo de todas las noches Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate más de las doce No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, no eres mi maras perdidas Quédate otra vez, que mi corazón te olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va Que me enamoré Qué bonita Que se ha doñado de mí solo con tu sonrisa Que tienes pensando solo en tu carita Me pareas solo que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Y yo como un animal sin poderme controlar A pa' tu celular no quiero que se le ocurra No sé cómo fue No sé cómo fue No sé cómo fue No sé cómo fue A ti miras con ojitos, hormigones y secas A morir a varias manos, es que quiero disfrutar Buscar tus labios traviesos, y grande Marada de corazón, yo con rostro ese guitarrero Marada de corazón, y bailando con la baila Pero iban a ser son, y este ritmo sabroso El traje de tu son, que sigue, sigue el chiquero El coco rayado, lo quiero yo Si, que sigue, sigue el chiquero El coco rayado, lo quiero yo Es el coco que quiere Lupe De la palma rata soy yo Es el chiquero que quiere Lupe De la palma rata soy yo Y Lupita se ha marchado Y ahora que voy a hacer Y voy a matar a los cocos Y no lo va a querer Si, que sigue, sigue el chiquero El coco rayado, lo quiero yo Si, que sigue, sigue el chiquero El coco rayado, lo quiero yo Y no lo va a querer porque me gusta de amadre como suena ese bajo y como puede saber adiós primo sigan a la picaria compadre dice suerte y si no la picaria no la picaria compadre yo digo que si y si no la picaria vamos a poner ahí y 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 bien Y el rito de las mujeres 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 Los héroes no se confundan, son héroes que borran la orden del blanco ¡Oh! ¡Eh! ¡Cómo te caes con mi teoría! ¡Eh! ¡Esta es la misteria! ¡Que tú quieras, esa arma brilla! ¡Vamos a lo que me pasa! ¡Los de al caminar! ¡El canso se compara y hace como tiquita! ¡Tiqui-tiqui-tiquita! ¡Tiqui-tiqui-tiquita! ¡Tiqui-tiquita! ¡Tiquita! ¡Tiqui-tiquita! ¡Tiqui-tiqui-tiquita! ¡Tiqui-tiquita! ¡Tiqui-tiquita! ¡Y no voy a hacer corazón bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Eh! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía, Micaela, que tú tienes alma mía, Yo no sé lo que me pasa, puedo estar caminando, pero el sol se me para y hace como tiki-ta. Tiki-tiki-tiki-ta. 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 Tiki-tiki-ta. Tiki-tiki-ta. ¡Saro para llorar, nos da los dedos para arriba! ¡Saro! 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 Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía, Micaela, que tú tienes alma mía, Yo no sé lo que voy a pasar, voy a ir a caminar Después no se me pare, ya sé cómo tiquita No sé lo que voy a pasar 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 No sé lo que voy a pasar